La Rioja, nuestra tierra, desbordando belleza en cada rincón, generosa naturaleza, prodigandones. Montes, sierras, valles, conforman una paleta de colores abrumadora. Ríos con agua de cristal cantan acariciando sus riberas. Fauna y flora comparten con los riojanos un territorio rico y amable. Cuando las nieves canean la sierra, el viento susurra el cuento. Y cuando el verde eclosiona el campo, la fiesta rebosa el alma. Esos cuentos de fogón, esos cantos de ogaño, esa danza al sol que nace, al trigo que brota y al amor que embriaga, llenan los valles. ¿Cómo explicar que cuando vuelves a esa tu vieja casa, a ese pueblo de la sierra, donde las fotos ya marrones ponen voz a tus recuerdos? ¿Cómo explicar que cuando la gaita rompe el aire, cuando la cinta pinta el viento, cuando la santa vuela a hombros, el corazón se le agita? ¿Cómo explicar? Para que nada se pierda, para que nada se olvide. Durante siglos, la vieja voz cantó y contó los secretos de la danza. Hoy, el gobierno de La Rioja retoma este mandado. Documentar minuciosamente la voz, la música, el vestido, la danza y sus artes, para mostrarla, enseñarla y custodiarla como el gran patrimonio de nuestra identidad más querida. Porque la ronda enamoró a mi madre, porque la jota le mostró bravío, porque la nana acunó a mi niño, porque los troqueados le hicieron guerrero, porque en las andas el pueblo fue una piña. Y es la web Cultura de Rioja, donde el rico archivo audiovisual de la comunidad autónoma, dentro del ambicioso proyecto Inventario de Folclore de la Rioja, se proyecta al mundo. En distintas fases, todas las danzas serán documentadas. Hoy ya, el Alto Najerilla, Ledesma, Matute, Anguiano, Entrosa, Las Viñegras, ha sido grabado. El gobierno de la Rioja, garante de nuestro patrimonio, vela por su cumplimiento. Gracias por ver el video.